Hemos previsto por parte de los compañeros de Senado, tal vez no en la gran cantidad de agua que cayó ayer, aquí en la parte baja de la ciudad de La Ceiba, según el pluviómetro que tenemos nosotros, cajeron 60 milímetros de agua, que es bastante. Tuvimos problemas en lo que es la quebrada de Adán, en el tramo que va para el hospital Atlántida Nuevo. Sabemos, verdad, que las personas, a veces de que se arriesgan, sabiendo que cuando llueve fuerte, la quebrada arrastra bastante agua y no toman las precauciones necesarias y se tiran por la parte de abajo. ¿Vamos a tener lluvias todas las tardes en esta región? Vamos a tener lluvias, chubascos, los chubascos que hemos tenido toda esta semana, los vamos a seguir experimentando, ya el viernes nos va a estar afectando lo que es un mal tiempo, por decirlo así, esperemos de que no nos traiga bastante agua, según los pronósticos que tienen los compañeros de Senado. Ayer el compañero Arreñal estaba diciendo que nos va a generar de 20 a 40 milímetros de agua, eso esperamos, porque sabemos de que aquí en la ciudad de La Ceiba con poca agua ya tenemos bastantes problemas. ¿Con cuántos milímetros ya La Ceiba está bajo emergencia? No, ya usted sabe que aquí tenemos inundaciones urbanas con poco, las calles de la ciudad de La Ceiba en general se inundan ya con unos 40 milímetros de agua, tenemos problemas con los carros, con los peatones, con varios sectores, el problema que tenemos en la calle 8, en la decenia de castigo, a pesar del trabajo que hizo con la tubería, siempre que ve ese problema ahí, las personas tienen que tomar las medidas necesarias en caso de que miren que está cayendo lluvia fuerte aquí en el sector de La Ceiba. Hemos tenido mucha actividad en las últimas 24 horas, realizando diversas acciones, como ser la atención de un incendio de Zacatera en la colonia Altiplano el día de ayer, en horas de la mañana, luego atendimos lo que fue un accidente de tránsito cerca de la universidad UTH, en la cual una persona sufrió un atropellamiento ahí y fue trasladado al hospital Atlántida. También atendimos lo que fue un incendio en árbol en las instalaciones de la Policía Nacional, lo cual se atendió rápidamente y se logró controlar y así evitar que se propagara una de las instalaciones que estaba cerca de donde estaba el incendio. También ya por la noche el problema que se dio por las aguas lluvias, donde un árbol cayó sobre la vía pública en el sector de la colonia Las Delicias, obstaculizando así la vía pública y por lo tanto se desplazó personal para realizar el corte y así poder habilitar nuevamente el paso y evitar que hubieran accidentes en ese sector. También se atendió lo que fue el llamado de un incidente que se dio en la quebrada de Adán, específicamente en el puentecito que está cerca del hospital General Atlántida, lo cual un vehículo intentaba cruzar por la parte baja del puente y fue arrastrado por la fuerte corriente y al mismo tiempo iban cuatro personas ocupando el vehículo, quienes lastimosamente cedió el vehículo y se fue a la abandonada. Gracias a Dios los pacientes y las personas lograron salir ilesas de cualquier daño y el vehículo pues también desconocemos el dato, ya que no pudo ser identificado dónde estaba este vehículo. Y también pues a unas horas de la mañana se dio lo que fue un accidente de tránsito también en el sector de la CA13, frente a la entrada Corozal, lo cual una persona pues sufrió un atropellamiento por un vehículo y él se transportaba en una motocicleta, sufriendo múltiples golpes en su cuerpo, ¿verdad? Y fue trasladado rápidamente por el personal de la ambulancia al hospital Atlántida.